Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial de este, su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, deseándoles que tengan un excelente día, que estén disfrutando al máximo. Y pues quiero comentarles un poco sobre una situación, un reporte actual que está ocurriendo ahora mismo. Hay un grupo de personas, usuarios del Consulado de México en la ciudad de Raleigh, esto es en el estado de Carolina del Norte, que hoy se han dado cita aquí, pero no para hacer un trámite, como usualmente, usualmente las personas vienen aquí a sacar sus pasaportes, vienen aquí a algún poder o vienen aquí al Consulado Mexicano a que los atiendan por algo, ¿verdad? Tal vez algún tipo de protección consular, algún familiar detenido, algún familiar que ha fallecido, pero en este caso en particular, todo es distinto. Hoy, un grupito pequeño de personas, no han llegado muchos hasta ahora, es una decena de personas más o menos, pero están aquí frente a la misión diplomática del Consulado General de México en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte. Ellos vinieron precisamente para denunciar una serie de irregularidades. Según ellos, en este lugar, los funcionarios actúan de manera prepotente. Según me decían a mí, en este lugar, los empleados del consulado los atienden muy mal, como que vinieran a pedir limosnas, como que si estuvieran, literalmente, ¿no? O sea, como que si fueran gente de segunda categoría, así dicen que los atienden. Y no solamente eso, me comentan que aparte hay otro tipo de actividades que podrían ser incluso relacionadas con corrupción. Me aseguran los denunciantes que aquí están vendiendo las citas, que están vendiendo las citas para obtener pasaportes, que están vendiendo todo, básicamente citas para todo. Si no tienes dinero para pagar por una cita, es imposible que agarres un espacio para que te atiendan. Y hasta cierto punto, ¿no? Esto no se daba antes de la pandemia. Parece que es algo que se vino a raíz del coronavirus. Y el Consulado de México en Raleigh no es el único que está acusado de esto. También dicen lo mismo del Consulado de Atlanta. También dicen lo mismo incluso del Consulado de Honduras en Atlanta, que está vendiendo las citas y que tiene personas terceros que son los conectes con mejores contactos y que ellos son los que se aprovechan de estos contactos para lucrarse y sacarle a las personas dinero, 150, 200 dólares, 300 dólares, a cambio de una cita para obtener un trámite, lo cual en teoría no debería ser lo normal. Pero hay un grupito de personas, me estoy acercando, hay un grupito de personas que están molestos. Este grupito que vemos aquí son personas que están inconformes. Están enojados por esta situación y ahora se han dado cita precisamente para para denunciar estas irregularidades. Es un grupo de personas que están molestos, enojados por esta situación. Ellos aseguran de que ya es hora de que el Consulado tome acciones y que haga las cosas de una manera correcta, de una manera digna y que dejen de estar tratando mal a la gente. Esa es la denuncia que están haciendo las personas hoy. Podemos ver aquí, tenemos algunos de los rótulos que están en este día luciendo, exhibiendo aquí como para llamarle la atención a los funcionarios. Dice este en particular, dice, Pedimos más solidaridad y empatía cuando tramitamos nuestros documentos para trasladar a nuestros fallecidos. Esa es una de las quejas que parece que tiene más molesta a la gente. Vienen en busca de apoyo porque han perdido un ser querido y lo que encuentran aquí, dicen ellos, es prepotencia. Son personas que los tratan mal, que los tratan como que fueran gente de segundo nivel. Dice, agilizar trámites para que nuestros fallecidos no tarden en la morgue. Respeto de igualdad. Por cierto, este muchacho que vemos acá, muy conocido aquí en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, como un activista que siempre mira por los derechos de los inmigrantes. Él es mexicano por lo que entiendo y él es una de las personas que más se ha metido en esta lucha en contra de las injusticias en el consulado, ¿verdad? Usted ha estado de lleno metido en esto, ¿verdad? Así es, tengo cinco años organizando, donde hacemos eventos, ¿verdad? Como les digo, no demostramos para nadie, sino que lo hacemos de corazón. Cuando se muere alguien, nos juntamos entre la comunidad, uno pone una cada cosa y se logra la ayuda para la comunidad, donde se ha juntado ocho mil, siete mil, cinco mil y todo es para la familia que solicita el beneficio. Así que, como les digo al consulado, ojalá que ellos pusieran su granito y se acercaran con nosotros cuando nosotros hacemos eventos, ¿verdad? Que fueran a los eventos para que la gente se dé cuenta esto consulado, si ese corazón viene de la comunidad, que es lo más importante. ¿Qué es lo que han visto hasta ahora? ¿Los han rechazado o simplemente se han hecho lo que no es con ellos? ¿Cómo han visto la actitud del consulado? El martes que vinimos se portaron muy bien, ¿verdad? Nos trataron bien y ellos, como dice, vamos a comprometernos de acercarnos a los eventos que hacen y es lo que nosotros queremos, porque la gente, por ejemplo, yo puedo decir que es bien mala onda, pero como les digo, a veces jugamos la gente sin conocerlo. Entonces, para que cambie eso, deje a la gente de decirle cosas, empiecen por sus trabajadores, para que vean que la gente, mucha gente tiene quejas de que ellos sacan la matrícula, el pasaporte, entrando desde para abajo, te miran, te miran mal y eso no está bien, empezando con la seguridad de policía que luego está ahí, que a veces, muchas de las veces, es muy llevado y no deben de ser así, tienen que respetar, sea quien sea. O sea, miran mal a la gente. ¿Usted cree que miran mal a su propia gente? Sí. Por eso ustedes alegan, según vi la denuncia, ustedes alegan que son discriminatorios y racistas. Esa es la frase que hubo utilizado. Sí. Y ahorita les voy a hablar aquí, hace como cinco años, yo es donde casi pierdo la vida, hice mi denuncia, la persona lo denunciaron, ahorita ya se hizo justicia. Yo me acerqué aquí al consulado hace cinco años, donde yo no solicité dinero, yo pedía un apoyo donde se me escuchara, que me dijeran, ¿qué sigue ahorita? Ya hice mi denuncia, yo soy una persona indocumentada, que no tengo documentos, dije yo, corrí en los riesgos, ya la persona ya lo tienen detenido y entonces me acerco aquí y digo yo, no me gustaría que otra persona se le cerrara el mundo porque así yo lo sentí que se me cerró el mundo porque llegas al consulado es algo digno porque miras la bandera de México, ahí está nuestro raíz, ahí están las personas con las que debemos de acercarnos. Y usted encontró todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero eso fue hace cinco años, ¿usted cree que la cosa sigue igual? Peor. Peor. ¿Cree que sigue peor la cosa? Peor. Porque no tenemos una cita, necesitamos la... ¿Eso escuchado? O sea, ¿cómo hacen para que los atiendan? ¿Hacen citas? ¿Haciste el proceso? Tenemos que marcar un teléfono y desgraciadamente nos dicen que no tienen cita, volvemos a marcar y no tienen cita, o sea, ¿cuándo nos van a poder atender? Pero sí he escuchado, y no solamente de este consulado, también del de Atlanta, que las personas tienen que hacer un pago para poder obtener una cita rápida, o sea, si eso es así, en realidad es como un poco, o sea, va en contra de los... ¿Por qué hay gente que se dedica a esto? De sacar la licencia, la tarjeta por otro lado y te cobran más. Claro, es un negocio detrás de esto. Imagínate, si no tenemos 40 dólares, no vamos a tener 100, 200 para una credencial. O sea, al final de cuenta, lo hablábamos antes de la protesta, o sea, ningún funcionario está adentro haciendo labor altruista, todos son empleados pagados. Ajá, claro, sí, así es. Y pagados por el gobierno de México para que atiendan a los con nacionales aquí. O sea, en pocas palabras, lo menos que ellos pueden hacer es atender bien a la gente. Claro, porque es lo que nos merecemos. Somos gente trabajadora, gente que venimos a luchar a este país y el país ha temido también mucho de uno. Eso les iba a decir, porque como decía aquí su compañero, o sea, ustedes ven la bandera, ustedes sienten que es un pedacito de su tierra. Ustedes esperan y realmente se sienten decepcionados. Claro, porque no lo tenemos. como viene aquí como parte de nuestro terreno, está sentido a visitados, a visitados, a visitados, a visitados. No tenemos esa respuesta. Eso es lo que estamos buscando. Claro. Tenemos apoyo de, dice ahí, hay muchos apoyos gratuitos de licenciados, de esto, del otro, nos prometen muchas cosas, pero cuando es realmente la realidad de hacer una llamada para un trámite, claro, ha afectado mucho la pandemia, pero esto ya era desde antes. O sea, la pandemia solo terminó de arruinar lo que ya estaba. ¿Qué iba a decir usted, señor? Yo tuve una mala experiencia. Cuénteme. Vine a sacar mi pasaporte, pasé a la mesa, me pasaron, cuando tocó mi turno, me pasé a la mesa, puse mis pasaportes, me puse mis papeles en la mesa, hay una persona ya no tan grande de edad, una persona, y se lo puse en la mesa a mi documento y él me dice, no, no los tienes que poner en la mesa, me los tienes que dar en la mano. Entonces yo agarré así porque si me enojé y le digo, ¿pero cómo? Y era cuando estaba la pandemia. Entonces yo agarré y se los di en la mano. Me sentí muy humillada. Cuando para eso está el consulado, para apoyarnos, para que sean más dignos, que necesitamos respeto. ¿Quién es el consulado? Respeto. Respeto más que nada. Respeto. Ok. Hola, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Usted es una de las organizadoras de todo esto, ¿verdad? Eso es lo que intentamos hacer. Y supe que usted ya se reunió con funcionarios adentro del consulado el día martes. Sí, el día martes. ¿Llegaron a algún acuerdo? Ah, claro que sí. Este día dijeron que iban a salir para dar más información y hablar con la gente para arreglar ciertas cosas y que ya no siguen los malos tratos y todo eso. Entonces, es por eso que estamos hoy. Esperemos que venga más gente. Aquí ya estamos. ¿Usted personalmente ha sido víctima de esos malos tratos o conoce casos? No solo conozco casos, yo misma también fui víctima. ¿Qué fue lo que le pasó? Hace unos meses yo tengo un enfermerada rara que se llama multisentro y paz y medicina acompañado de cáncer. Estoy en la dieta de linfomas con cáncer. Entonces, pues no podía caminar bien y tenía que renovar mi pasaporte porque para entrar al hospital después de la pandemia empezaron a pedir este pasaporte. O sea, identificación, perdón. Identificación. Entonces, yo llamé aquí al consular y dije que necesitaba hacer y necesitaba renovar mi pasaporte de emergencia porque tenía tratamiento médico. Cuando yo llegué para no estorbarles con mi andadera iba con mi pareja. Al entrar ahí sí caminaba pero no tan bien como quisiera. Entonces, al entrar ahí no lo dejaron entrar. Y yo me metí y él traía el dinero y había un guardia que sí lo había dejado entrar y el otro guardia que creo que dicen que es ecuatoriano y ese lo agarró y lo sacó como si fuera algo apestoso afuera. Dijo que no tenía ningún derecho de entrar y que quién le había dado permiso de entrar en ese consulado. Entonces, eso es lo que hablé con los consulados el día martes porque dije debe de haber un poquito más de respeto hacia las personas porque no soy la única. Hay muchísimo más personas que a veces no tienen todos los movimientos como para poder entrar solos en un lugar así. Tiene que haber un poquito de respeto porque no tienen por qué tratar a las personas así. no somos criminales. No somos criminales. Veníamos a renovar un documento. A él no se lo quisieron renovar, ni siquiera lo dejaron entrar. Ok. Ni siquiera lo dejaron entrar y se me hizo muy... Y al final pudo hacer el trámite. Al final pude hacer el trámite. Incluso me habían dicho que podía hacerme un descuento por mi condición. Yo llevaba mis documentos del hospital y dijeron que eso no era suficiente que el doctor tenía que escribirles una carta para poderme hacer un descuento. Como que si el doctor tuviera todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Exacto. Como si el doctor supiera que iba a venir a verlos a ellos y que tenía que ser dirigido a ellos. Entonces eso se me se me hizo un poquito injusto. Que para un descuento de unos cuantos dólares me imagino tampoco se lo estaban regalando. Exacto. No me lo estaban regalando porque cuesta más de 100 dólares la renovación de un pasaporte. Cuesta más que el pasaporte americano. Y este... Al igual que la matrícula. Entonces después mi esposo quiso renovar su matrícula, pasaporte, saqué una cita, le habían dado una cita de aquí hasta tres horas de carretera y dije no. Voy a volver a intentar aquí. Entonces volví a intentar le dieron una cita para renovar su pasaporte y su matrícula. Llega aquí y le dicen no. Nada más puedes renovar tu pasaporte, no tu matrícula. Pero si yo saqué la cita para todo, no, pues vuelve a hacer otra cita. De esa manera y no se me hace justo creo yo. O sea, hasta cierto punto no valoran el tiempo de la gente. Exacto. El tiempo. Y yo le dije al consul, el consul, le dije no solo es el tiempo porque pierden un día de trabajo para venir. Dinero, gasolina, entonces como para venir a perder el tiempo no se me hace justo. No se me hace justo porque ellos están ahí bien sentaditos. Probablemente ellos nomás están en su oficina recibiendo las cantidades o contando el dinero, pero no saben también cuál es el trato de los empleados hacia nosotros los mexicanos. Pues en teoría es su responsabilidad saber cómo sus empleados tratan a la gente. Exacto. Entonces el dijo No se puede escudar eso es decir no sabemos porque no es un lugar donde hay 5 mil trabajadores. O sea, hasta cierto punto es un lugar donde ellos se conocen cada uno. Así es. Y no solo eso, también hay personas que supuestamente se hacen pasar se hacen pasar por empleados del consulado y trabajan más bien cobran por cada cita que hacen. ¿Cuánto dinero cobran por las citas? 30 dólares por cada cita. Ok. Entonces eso también lo hablamos con el consulado. Aparte del trámite son 30 dólares que ese es negocio adicional. Exacto. Entonces ellos dijeron que ignoraban todo eso. Entonces yo les dije tengo un amigo que es un policía. Pero ¿cómo ignoran todo eso? Si durante meses he escuchado el mismo cuento ¿cómo es posible que ellos no...? Pues esto les afecta a ustedes. Dice es que no podemos hacer, claro que pueden hacer porque pues les afecta a ustedes, no a nosotros. A nosotros nos afecta el rocillo pero a ustedes les afecta más porque eso es ilegal. Eso es corrupción. Entonces tienen que tienen que tomar en cuenta todo eso. ¿Lo averigüen o lo averiguamos juntos? Una de dos. Yo puedo poner a alguien a pedirle un favor a un oficial y decir mandar el Facebook de estas personas para que los investiguen a ver de qué lado están. O sea, las redes sociales están siendo utilizadas para apropiarse del dinero de la gente. Así es, así mismo. Qué triste, ¿no? Y eso es ilegal. Entonces lo que yo quisiera decirle a toda la comunidad que nos están mirando no se presten a esa corrupción porque eso es corrupción. Repórtenlo. Eso es ilegal que te compren este... te cobren por una cita. Entonces la misma consul dijo que que hoy si había personas que no tenían cita que hiciéramos una lista de las personas que no tienen cita y que ella misma los iba a atender personalmente hoy. Pues tienen que esperar hasta que ustedes hagan una movilización como esta para que ellos hagan su trabajo. Es un poco complicado, ¿no? Así es, tristemente así es pero pues hay que alzar la voz porque si nos quedamos dormidos y nos quedamos callados van a seguir abusando de nuestra gente no nomás de nosotros y son experiencias tristes que pasamos y no debemos permitir todo eso. Entonces hay que hay que estar al pendiente y que haya y que haya esos cambios de verdad porque eso lo vienen diciendo desde el 2016 nada más hubo cambio del consul pero no veo que haya ido ha habido cambio totalmente sobre todo lo que pasa aquí adentro. Muchas gracias y usted no ha hablado con usted ¿cuál es la por qué razón está usted participando en esta movilización? Bueno, estoy que soy mexicana primero primero porque soy mexicana y porque todos tenemos que apoyarnos como hispanos como mexicanos y yo estoy con ellas en la comunidad también hacen ellos eventos porque ellos no solamente están aquí también tienen años haciendo eventos donde ayudan a las personas que tienen cáncer personas que no tienen para pagar su renta hacen venta de comidas entonces yo los apoyo yendo a comer a veces ayudando ahí en las ventas más que nada también como mexicana tuve una experiencia que murió un sobrino y lo estábamos buscando él no traía una identificación él trató de encontrar una identificación estuvo seis meses en la morgue y fue a una fosa común porque no traía una identificación solo que en la morgue le tomaron la foto él tenía un tatuaje y por medio de ese tatuaje mi hermana dio con su hijo qué triste entonces lo que queremos que tengan identidad que tengan identidad que se han escuchado porque estamos en un país si no es nuestro país yo o sea personalmente yo soy ciudadana americana pero soy mexicana y toda mi familia es mexicana entonces estoy con ellos como comunidad estoy apoyando a la comunidad no estoy apoyando grupos estoy apoyando la humanidad de las personas y el respeto de las personas o sea usted personalmente sabe lo que es hasta cierto punto una acción negligente de parte de los funcionarios al no haber documentado un ser querido verdad yo quiero que tengan una identidad porque nosotros sabemos como hispanos que la mayoría están trabajando con documentos que no tienen su nombre por miedo a migración ya es bastante que tengan miedo a migración la mayoría tienen un seguro social sin su nombre por lo menos queremos que en su bolsa se les facilite traer una identificación mexicana para si en caso de que son detenidos o algo que sepan dónde están una huella que los va a hacer encontrar de repente mueren el COVID se mueren no dan una identificación tuve un problema ahorita tan solo muchos familiares no saben por qué el problema que están aquí ahora para las vacunas del COVID pedían una identificación entonces la mayoría de mis sobrinos y sus familiares no tenían identificación para ir porque querían la vacuna del COVID y te piden una identificación para la prueba del COVID no es que tú vas y llegas y ponme la vacuna no que sea un documento mexicano pero tienes que tener algo con su nombre si tan solo yo le pido al consulado por favor por favor que escuche la voz del pueblo o sea que cambie el personal que está adentro si no están preparados si no están dispuestos a tratar bien a su prójimo y a sus conciudadanos que vea el personal que tiene o los prepare que los preparen más porque desgraciadamente hay mucha gente ahorita la gente tiene miedo a rimarse tiene miedo que de repente llegue la policía y se los lleve y no tienen ningún documento entonces es solamente una súplica al consulado que tenga humanidad que piense que él es mexicano y que somos mexicanos y necesitamos el respeto que él merece para él lo merecemos para todos nosotros por lo que pude leer en las redes sociales este es solo un primer paso pero si las cosas no cambian pude ver que ustedes están dispuestos a llegar a más lejos ¿verdad? si absolutamente o somos escuchados o miramos a otro ¿cuál es el próximo plan? leí por ahí un boicot si no un día este si no como les digo siempre trato de buscar tocar puertas yo este no sé si tengo que ir a viajar a charlos si Telemundo no está pero me voy para repartir información siento que ahorita casi no hubo mucho apoyo estuve tocando puertas igual pero les agradezco a estas personas que están aquí como les dije si veo que no hay cambio y si veo que el consulado no se acerca cuando se trata de ayudar a algún prójimo entonces si voy a regresar y les digo que también si tienen un carrito móvil que los manden para que la gente si hay alguna información que lo comparta con nosotros es que lamentablemente nuestra comunidad como inmigrantes tenemos que venir a trabajar y muchos quisieron apoyarnos pero lamentablemente no sus trabajos o sus patrones no les permiten entonces más unión compañeros y otro como decía él hasta cierto punto es el que dice el audio a cuatro horas solo tuve llamando y llamando y me dijeron que les pongan porque que ellos no podían dar una cita que no sabían tan cuándo ni que fecha ni donde soy de este año o para otro año y no sabían la cara y que si yo quería grabar eso va a tener que me fuera lejos del Estado ya la podían tomar por necesidad teniendo un consulado tan cerca les toca ir a otros lados porque aquí es imposible que nos den el trato el espacio no hay cita dicen llamen y no nos no nos han conseguido hay poquita gente aquí pero vemos muchos con los mismos motivos y con las mismas razones que muchos están siguen los corredes sociales por Prendez por la Berta todos esas señores de corredes sociales van a placer por ustedes como un hispano lo que queremos es que ustedes sean nuestra voz ustedes como prensa la prensa no había la verdad la prensa no apoya mucho a estas causas porque ven que son un poco de margen porque no pueden que man que escuchan pero si es que la prensa nos escucha la gente la gente se va a unir gracias a ustedes a la prensa que es el más y por esto están en la cara que se llevan los pantalones de venir y escuchar las voces de nosotros porque los pantalones son las voces de muchos entonces gracias a la prensa también a Rely muchísimas gracias a la prensa por haber estado presente hoy somos pocos porque mucha gente pues no confía está trabajando y no confían que el postulado nos va a ayudar pero quizás ustedes aquí presentes en mi visión mundo hispano la prensa va a hacer que mucha gente más sea en una de estas causas porque no somos nosotros somos nuestros hermanos somos una familia de mexicanos que necesitamos más ayuda y necesitamos ser escuchados gracias así justamente está la situación les comentaba hace un momento de que esta esta movilización por ahora pequeña es apenas una decena de personas que vinieron a protestar contra el consulado mexicano en la ciudad de Rally Georgia perdón Carolina del Norte ya estoy acostumbrado a mis reportes en Georgia no solo digo Georgia automáticamente pero le decía que esto es porque ellos se sienten molestos inconformes incómodos por el trato que aseguran están recibiendo por parte de los funcionarios de esta misión diplomática ellos aseguran de que los tratan como que si vienen a pedir limosna como que si vienen a mendigar como que si van a hacer como que le están pidiendo un favor cuando al final de cuenta son mexicanos que tienen el derecho de documentarse de obtener su pasaporte de obtener su matrícula consular o de obtener un servicio de protección pero que en realidad ellos aseguran de que lo único que reciben es discriminación tilden al consulado de racista a su propio consulado lo tildan de racista porque según ellos los ha discriminado dándoles tratos injustos dándoles tratos como de personas de menor categoría lo cual obviamente es algo que no se puede comprobar porque la mayoría de personas no siquiera tienen pruebas para decir documentar esto pero si son sus testimonios y por eso es que ellos han venido acá justamente estoy afuera de la sede consular la sede del consulado general de México en la ciudad de Raleigh esto es en el estado de Carolina del Norte una de las principales quejas es la venta de citas están vendiendo citas dicen aquí al mejor postor el que paga la cita tiene su espacio reservado para poder tramitar un documento y el que no paga la cita pues nunca encuentra un lugar un espacio para que lo atiendan esa es la queja principal algo que ya hemos escuchado también de otros consulados como el consulado de Atlanta como el consulado de Los Ángeles y el consulado incluso del consulado de Honduras también abundan quejas de estas citas que las compran por 150 200 dólares del consulado de Honduras en Atlanta son las mismas quejas y es lamentable que una situación como la pandemia en lugar de hacernos más humanos en lugar de hacernos más solidarios haya hecho gente un poco más hasta cierto punto más avara más egoísta y cobrar y quererse aprovechar del dolor ajeno sacando más dinero es un poco injusto pero bueno vamos a seguir aquí cubriendo esta pequeña manifestación de un grupo de mexicanos molestos sigan en sintonía de la página de Mundo Hispánico su amigo su reportero Mario Guevara recuerde lo vio primero aquí compartan este video ¡Gracias!